Durante el transcurso de la semana se firmó la carta de intención para la conformación de la unión de las colectividades de corrientes con el lema las hojas celebramos nuestras raíces el documento es fruto de una serie de reuniones propuestas y acciones que vienen concretándose desde hace un buen tiempo por los miembros de las distintas colectividades firmantes en pos de objetivos comunes que tienen como actores a los inmigrantes y descendientes de las mismas a partir de la rúbrica de esta carta de intención los protagonistas se comprometen a establecer las bases y líneas de trabajo conjuntas que culminará en la creación de una entidad que los nuclé mencionando entre sus objetivos el fomento de las relaciones el afianzamiento de la hermandad y la consolidación de la integración social entre otros